¿Y si no quiero? Yo te capo así ¡Eso no es un puto! ¡Esa puta rolota, güey! ¡No, güey! ¡Chécate esta rola! Cuando empezamos ¿Cómo puedo yo dejar de quererte? Si hasta mi alma te di ¿Con las estrellas de estar? ¿Con las estrellas de estar? ¿Con las estrellas de estar? Sin ti y hoy no quiero mirar ¡Oye, güey! ¡Ahí voy yo! ¡Y ese imóvil! ¡Qué pedo, güey! ¡Gacho, güey! Tens la misma camisa de ayer, pinche sucio a la verga A ver, pendejo, ¿te vale verga así? ¿Vienes a disfrutar el directo o a criticarme, pendejo? ¿Vienes a coger o a criticarme, imbécil? A ver, enseña el juego ¿Cuál juego? ¡Ahhh! ¿Qué comes? ¿Qué comes? Esta ¡Ahhh! Tus perros ya tienen cachorritos No, mi perrita está operada De las tetas Dice que se puede aumentar la dificultad La máxima dificultad es 7 Polio, un 6 Aguanta que se supone que tengo que abrir el... Bueno, mientras me dejas hacer la intro ¡Chimón! ¡Va, va, va! Me muteo, me muteo, me muteo, me muteo ¡Eh! ¡Bienvenidos 2! No, espérate 2 Luis Elmas Capito J Hola, pitudos de YouTube Esto es que lo ouflas en Twitch Y vamos a jugar al Supermarket Uyeder Y ya, esa es la intro ¡Vamos! ¡Let's go! ¿Para qué me complico, güey? Ja, 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 ja ¡Oh! ¡Ya entré, ya entré! ¿Cómo le puedo copiar código? Lo mando, lo mando al Discord, güey En... En miembros Agárame el miembro Tú estás en un grupo, ¿verdad? ¿Por qué tienes cara de miembro? ¿Estás bien, guapote? ¿Quién es este? ¡Es el tato! ¡Es mi tato! ¿Dónde estás, güey? En la tienda ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¿Cómo entro? ¿Por qué no puedo entrar? Aquí está ya ¿Esto qué es? ¿Esto es el lobby? Ah, esto es lo de los puntos de nivel Ajá, beneficio adquirido ¿What? Tuvimos un beneficio Ah... ¿Esto qué es? ¿Esto qué es la cárcel? ¿No me sale en cárcel? Acá, güey, acá, güey Hay que meter al tato ¡A la verga! ¡No mames! ¿Qué te pasó, güey? ¡No mames! Ya no te metas en esa mierda, güey Hace daño, brother ¡No puede salir el tato! Eh, a ver Entonces, este es como la ofic... La... El supermercado Este es la bodega Y aquí es como el lobby, ¿no? Cajeros ¡Hostia! ¡Agarré algo! Pusata ¡A la verga! ¡Algo hice! ¡Algo hice! ¡Algo hice! Oye, güey, ¿cuál es? L.M.B. El left mouse button ¿Cómo es que te subiste encima de mí? ¿El cuál? El derecho del ratón Pedir productos ¡Vamos! No lo vayan ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ya puse dos! Y luego, los productos ¿Cómo lo hacemos? ¡No mames! ¿Quién abrió? Para que lleguen ¡Pérate! ¡No mames! ¡Cierren la puta tienda, pendejos! ¿Quién abrió? No tenemos ni productos, güey Güey, los productos ¿Cómo los compramos, güey? Ya pedí unos ¿Ah, ya? Pero me ponen que tienen que llegar ¡Ah, aquí están! ¿Dónde están? ¡Ah, vamos! Hay que dejarlos en la bodega Sí, mételos a la bodega, güey Mételos a la bodega ¡No! Tienen que ponerlos en los estantes, güey ¡A chinga! Ya, ahora sí ya pueden poner las cosas ¡Ahí está! Yo ya estoy cobrando, ¿eh? Yo ya estoy cobrando Buenas tardes Buenas tardes ¡A la verga! Pongo tarjeta ¡Patrón! ¿Qué se hacen estos casos, patrón? Patrón ya valió, verga ¡Ahí está! ¡Patrón! ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Jifu! Estoy orgulloso de mí, jifu Patrón, necesito un aumento, ¿eh? Pues si la tienda es tuya, rey ¿Ah, sí? Ah, entonces yo soy el patrón Vamos, vuelva pronto Buenas tardes Bienvenido Con todo lo que buscaba Me vale tres hectáreas de ver... ¡Ponte a hacer algo, puto tato! ¡Ve los flas! Que pongas música de super Espérate, espérate ¿Tú también pusiste esa? ¡Vamoo! ¡A la verga! ¡Ya se me juntó la gente, güey! ¡No mames! ¡Ocupamos más cajas, güey! ¡Eh! ¡Ya no tenemos productos! ¿Alguien puede poner los putos productos? Ya no hay fondos suficientes, mese ¡Ya no hay fondos suficientes! ¡Ya quebramos! ¡No mames! ¡Ayúdenme a acomodar otra vez! ¿Quién es el que está corriendo? ¡El tato, güey! ¡El tato se está bien se siente bien pendejo! ¡Que lo, que lo, que lo, que lo topa esto! ¿Qué, güey? ¡Vente de ti, güey! ¡No! ¡Eh! ¡El cliente! ¡No te pases de verga! Recuerda, Patricio ¡Alaba al cliente! ¿Qué más se puede comprar, güey? ¿No nos han robado nada? No, pero sé que yo creo que no ¡Tato! ¿Estás bien? ¡Bien pendejo! ¡No mames! ¡Hay un chingo de cosas aquí! ¡Pueden ponerse a trabajar! ¡Peta! ¿Te estás haciendo bien, pendejo? ¡Está volando el producto del tato, jefe! ¡No! ¡Tato! ¿Me quieres ir a la verga? ¡Ya son las 8, eh! ¡Cerramos a las 9! ¡Atención a todos los clientes! ¡A las 9 se me van a la verga todos! A ver, vamos a comprar té verde, ¿no? ¡Vamos a comprar té negro! ¡Vamos a comprar té negro! ¡A veces eres rarito! ¡Ahí está la verga! ¡No ha como suelto el coso de examinar! ¡Con la F, con la F, con la F, con la F! ¡Vamos! Buenas tardes, perdón, estaba enseñando... Estaba capacitando al nuevo ¡Cierren la tienda! ¡A la verga! ¡Pero te! ¡Estaba cobrando un pendejo! ¡No mames! Salario... Salario... ¡Perdimos, güey! ¡No se pasen de verga! A ver, no abren la tienda ¡No abran la tienda! ¡No abran la tienda! ¡Reúnanse acá! Todos, vénganse para acá ¡Tato y yo vamos a atender las cajas! ¡Tú escanea los productos y ponles precio no tanto elevado, pero sí un poco alto, ¿va? Y el peta que se encargue de pedir las compras y todo eso, güey De organizar todo este pedo, ¿va? Simón ¡Güey, dejen de gastar el puto presupuesto! ¡Güey! ¡Dejen de gastar el puto presupuesto! ¡No! ¿Quién abrió la tienda? ¿Quién fue el pendejo que abrió la tienda? Bueno, Tato, tú y yo atendemos las cajas ¡Atiende la puta caja, Tato! Puto nuevo no sirve para una mierda Eh, ¿qué más compro? ¿Qué más compro? Eh, arroz Voy a comprar arroz ¿Por qué para adultos, güey? ¿Qué estás haciendo? ¡Te la estabas jalando, peta! ¡Te la estabas jalando, peta! ¿Y el horario de entrada? ¿Y el te bajo? Parece que te la estás jalando, güey ¡No mames! ¡Nadie está atendiendo las cajas! Uno, dos, tres, cuatro A ver, pendejo Ponte a atender las putas cajas O te despido, idiota ¡Deja de cumbiarme! Ocupamos más personal Se solicita personal Con ganas de chambear Me trataron mal a la verga Y eso que fui a comprar azúcar ¿Cómo que te trataron? ¿Quién te trató mal? Tu pendejo ¿Ah, yo? Ah, bueno, es que he visto que en EPC se van sin pagar ¡No mames! ¿Se van sin pagar? ¡Gracias! ¡Vuelve pronto! ¡Ya cabe! ¿Y qué más falta, güey? ¿Falta más productos? ¡No, no compré! ¡No compré! ¡No compré! Voy a limpiar, voy a limpiar un poco Voy a limpiar un poco ¡Más tardes! ¡A la verga! ¿Va a comprar? ¡Compra! ¡Compra! ¡Puta! ¡Hicho puta! Oye, penta ¡Penta! ¡Penta! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡A chingar a su madre, pendejo! ¡Ah, hijo de tu puta madre! ¡Ponte a trabajar, pendejo! ¡No! ¡Los clientes! ¡A los clientes no, pendejo! ¡Su puta madre! Ese güey se quiere morir, mijo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ganamos 48! ¡Vamos! ¡A huevo, hijos de su puta madre! ¡Mente! ¡Acomoden! ¡Acomoden! ¡Quítate a la verga! ¡Hola! ¡Eh! ¡Qué pedo, güey! ¿Vas a entrarle? Quiero ser explotado laboralmente ¡Vamos, guacho! Ya estoy aquí, güey ¿Dónde estás? Va, va, yo te capacito, güey Ven, sígueme Ok Mira, esto ¡Ah, pendejo! ¡Espérate! Te vas a poner aquí en la caja Y vas a ver si te dan este... Con tarjeta ¡Hijo de tu puta madre! ¡Estoy capacitando al negro! ¡Al nuevo! Ahí está, ahí está Ya le sé, ahora Ya, ya, Tato Vente, güey Tú vas a... Tú vas a chingar a tu... 1, coma... ...50 ¿Cómo le doy para...? ¿Qué pedo? ¿Cómo le cliqueo el producto? Mira el string ¡Está, vamos! ¡Hola, verga! ¿Por qué no me avisa, Peñeco? ¡Qué hermoso string! ¿Sí? ¡Se nos escapa uno sin pagar! ¡No mames! ¡Dale su puta madre! ¡Buena! ¡Guau, cómo entró! Métete al juego y ponle... ¡Una esa tienda! Y en mi Discord está el código que tienes que poner Ya ¿Y si no quiero? Yo te capice ¡Eso me va a ser muerto! ¡Venga de puteada a la gente, pendejo! ¡Se escapa otro! ¿Dónde? ¡Aca hay otro! ¡Hijo de perra! ¡Hijo de perra! ¡Vergueala, güey! Eh, Tato, Tato, ¿dónde estás, Tato? Tú vas a hacer la seguridad, güey, que no se te vaya ninguno ¡Dale su puta madre a todo el que se quiere ir a la verga, güey! ¡Eh, Tato! ¡Se te va uno! ¡Ay, perdón, güey! ¡Se te va uno, Tato! ¡Se te va... ¡Allá! ¡Ataca, Tato! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Ataca! ¡Vamos! ¡Ni que fuera Pokémon el Tato, Tato supera... ¡Y si lo cobro mi... ¡Tato, impactrueno! ¡Ah, hijo de perra, a mí no! ¡Yo te ayudo, Tato! ¡No tengo nada que hacer! ¿Quiere si sin pagar? ¿Qué traes de las chichis, pendeja? ¡Pongo ya cego! ¡Pétete la escoba por el culo, le dice! ¡Golpeame más fuerte! ¡Ya pago, ya pago, ya pago, ya pago, ya pago! ¡Mamooo! ¡Tú mames, menos mil! ¡Mames, menos mil! ¡Ciento cincuenta y cuatro varos, güey! ¡Qué mamada, güey! ¡Hijo de tu pinche varos! ¡Ah, sí, sí, es que lo cubo! ¡Sí podemos, sí podemos! ¡Hijo de tu puta madre! ¡Anda, se me hizo la verga! ¡Órale! ¡Ah, perdón, güey! Y se marchó Y a su barco le llamó Libertad Y en el cielo descubrió Gaviota Así pintó Así pintó Estelas en el mar Y se marchó Y se despistó Y se marchó